¡Mirá! ¡Mirá, Gufi! ¡Ay, qué bonito, hijo! No sé qué tienes tú, para que tanta gente te quiera. Sí, ponlo en el suelo un poquito. ¡Mirá! ¡Ay! ¡Ay, déjala ahí! ¡Ay, qué bonito, eh! ¡Mira qué bien se sienta, Gufi! ¡Ay, el Gufi! ¡Mirá, mirá, 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 mirá! ¡Mirá, mirá, mirá! ¡Mirá, mirá, mirá! ¡Ay, sí, ahí! ¡Ay! ¡En serio, Gufi! ¡En serio, Gufi! ¡Ay! ¡Ay, qué cosita más linda! ¡Y qué enterado! ¡Oh, Gufi, qué enterado, por Dios! ¿Es una pinta de enterado? ¿Una pinta de enterado? ¡Mamá, que te cae! ¡Que te cae la boca! ¡Mamá! ¡Este ve! ¡Este ve! ¡Este ve! ¡Gufi! ¡Gufi, ven! ¡Hola! ¡A ver la carita, Gufi! ¡Uy, qué bonito! ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Uy!